¿Qué es la palabra de la diputada del PLA? Tiene la palabra la diputada del PLA. Gracias, señor Presidente. Bueno, lo primero que tenemos que reflexionar en esta sesión es que por más que el oficialismo, sus funcionarios, el gobierno de Macri, los gobernadores como Vidal, crean que pueden ocultar la realidad por el simple hecho de ignorar los conflictos, ignorar los reclamos, desarrollar una política represiva sobre los que nos movilizamos y nos manifestamos, la realidad inexorable de que están llevando al país a un quebranto y a una situación insoportable a las mayorías populares de este país, es innegable. Y esa realidad actúa y esa realidad, aunque cierre, en el Congreso, aunque le quieran dar la espalda, se manifiesta y por eso cada vez es más fuerte el reclamo a las centrales sindicales de un paro activo nacional de 36 horas y por eso, por ejemplo, hoy los sectores del sindicalismo combativo nos movilizamos a Plaza de Mayo con un programa independiente de los trabajadores para la salida a la crisis. Porque no va a ser juntando nuestros reclamos con las patronales como vamos a resolver la crisis de las mayorías populares de este país. Y en ese punto, sobre el tema que nos convoca en este momento, que es el tema del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, el fallo de la Corte, como acá se ha dicho, tiene no sólo la particularidad de que interviene sobre un caso particular, sino que deja en pie el impuesto a las ganancias sobre los salarios sin ningún tipo de cuestionamiento. Y entonces, el proyecto que hemos presentado desde nuestro bloque plantea la anulación del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, denuncia que hay un sistemático vaciamiento del ANSES y de las cajas jubilatorias provinciales para abonar las nuevas reformas previsionales que, como acá ya se dijo, reclama el FMI, pero que además impone un criterio de doble aporte, porque manteniéndose el impuesto a las ganancias sobre el trabajador activo que ya tributa, luego se pretende cobrar el impuesto a las ganancias cuando está jubilado. O sea, doble imposición sobre el mismo ingreso, porque la jubilación es una conquista que de ninguna manera los trabajadores vamos a resignar, que significa el salario diferido para el derecho al retiro en un determinado momento de nuestra vida. Y ese concepto con el que fue conquistada la jubilación para la clase obrera no lo vamos a dejar pasar, no es ningún privilegio. Y por eso también planteamos con total claridad que hay que anular el impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores activos, porque el salario no es ganancia, sino que tiene un carácter alimentario. Y acá va el tema en relación a las jubilaciones en primer lugar. Los jubilados, que la enorme mayoría cobra la mínima y los que cobran un poquito más que la mínima, la inmensa mayoría están por debajo de la canasta alimentaria, como se denuncia públicamente, están eligiendo qué medicamento compran. Los jubilados necesitan la asistencia de su familia, porque ningún jubilado que se deslomó durante décadas sometido a la explotación patronal, hoy puede vivir solamente de sus ingresos. Esto es inadmisible. Y por eso el 82% móvil sobre el salario en actividad es un reclamo ineludible. Y acá hay que decir que la anulación de los aportes patronales que fueron hechos por Menem y Cavallo en su época, luego no fueron restablecidos por ninguno de los posteriores gobiernos, muchos de los cuales hoy revisten en los bloques de la oposición, pero han sido cómplices también de mantener esta política de vaciamiento. Y debemos recordar que cuando esta Cámara aprobó una limitada ley del 82% sobre el salario mínimo, fue vetada en su momento por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como también el Gobierno de Macri ha vetado la ley antitarifas y la prohibición de despidos. No tienen ningún empacho en que cuando pasa alguna ley progresiva por este Congreso, se encargan de vetarla sin ningún problema. Entonces acá, como ya se mencionó, debemos colocar en el centro del esceno un programa de salida a esta crisis en términos de los trabajadores. Y no puede ser otra que rompiendo con el Fondo Monetario Internacional, desconociendo el pago de esa deuda fraudulenta y usuraria, nacionalizando la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales y, por supuesto, poniendo en el centro de la escena los reclamos de las y los trabajadores. Y quiero cerrar haciendo un homenaje. Hoy se cumplen 12 años del fusilamiento de Carlos Fuente Alba. Un maestro que estaba reclamando por el salario de los docentes en Neuquén y por las condiciones de la educación pública. Ese crimen sigue impune porque sus autores políticos no han sido nunca juzgados e inclusive el exgobernador Sovich fue candidato en las últimas elecciones. Pero quiero decir que también de la mano del reclamo por justicia para Carlos viene el reclamo de justicia para Sandra y Rubén. Hoy los docentes de la provincia de Buenos Aires estamos de paro rechazando la oferta infame de salario a la baja de Vidal, pero también reclamando justicia para Sandra y Rubén porque nuestras escuelas se siguen cayendo sobre las cabezas de nuestros alumnos, sobre las cabezas de nuestros docentes y nuestros auxiliares. Vidal y Sánchez Cini también son responsables y tarde o temprano cada uno de los que tienen en sus manos la sangre de los trabajadores como hoy la vida de los jubilados van a pagar. Muchas gracias. Gracias, diputada.